hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión les traigo un vídeo medio chistoso es súper cortito y que creen que me compré unas pastillas para la memoria pero se me olvidó tomármelas nombre si yo soy un caso perdido hermosuras de verdad miren estas pastillas las estuve comprando en lo que es en el catálogo de arabella y como se puede apreciar nos dice que es un suplemento alimenticio que tiene ácido glutámico lecitina y fósforo y que pues este son muy buenos para lo que viene siendo la retención de la memoria entre comillas porque que creen que yo nada más me tomé unas cuantas pastillas y después se me olvidó tomármelas o sea que realmente yo creo que no es una de dos o de verdad estoy súper extrema hermosuras o no son tan buenas pastillas porque ya tienen bastante rato ahí que las tenía y créanme se me olvidaba y se me olvidaba pasaba el tiempo y se me acordaba y me tomaba una así cuando creen que va a funcionar miren estas vienen así en capsulitas el polvito así yo me acuerdo que ya estaba es común no es un blanco blanco es un color este como ligeramente cremita y pues lo que pasa es que ya no tienen su bolsita que es como para que absorban la humedad pero las cápsulas se ven bien no huelen tan raro huelen como a medicamento pues sí como cuando entras a una farmacia un consultorio de un doctor así como que se huele a medicamento no tanto como cuando llegas a un hospital verdad pero si este tiene un olorcito así a medicina y pues a la hora de tomártelas después no eruptas ese aroma a vitamina porque ya ven que hay vitaminas que hoy están súper olorosas de hecho hasta cuando vas al baño a orinarte y eso ahí se queda el aroma del medicamento y díganme si no es cierto pero este definitivamente pues se me olvidó tenían 30 cápsulas la botellita del frasquito y miren yo creo que me tomé como 5 yo creo y pues aquí nos menciona que tiene proteínas que tiene cero de grasas saturadas carbohidratos 250 gramos fibra dietética 0.15 azúcares no tiene sodio solo tiene 0.02 miligramos tiene ácido glutámico lecitina de soya y fósforo y pues nos dice que la porción es una cápsula al día y las porciones serán 30 está este productito pues no se recomienda para niños menores de 18 años o personas que son alérgicas a este medicamento o sea los componentes que tiene y tampoco pues se pueden utilizar durante el embarazo o la lactancia y pues también nos menciona que no es un medicamento que es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo toma y de quien lo recomienda está hecho en méxico por el grupo nutricional orgánica y es una marca registrada para guatemala al salvador honduras nicaragua costa rica y panamá trae su caducidad hermosura si trae su fecha de caducidad miren ahí está así lo quise dejar no lo limpie para que vieran cómo estaba ya de que lo tenía y arrumbadito y pues tiene hasta el febrero del 2023 así que yo creo que si me las voy a tomar pero ahora sí para acordarme las voy a poner en la mesa de mi comedor así enfrente hermosuras para verlas y tenerlas ahí pero no 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 soy tan extrema que yo creo que hasta mirándolas ahí se me va a olvidar hermosuras de verdad ustedes que piensan de estas pastillas serán buenas no serán buenas o la que de plano no tiene remedio soy yo yo creo que esta segunda y última parte en la que es que yo no tengo remedio esa es la que es la cierta hermosuras porque de verdad no 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 pero bueno me estoy haciendo viejita hermosura si son los primeros síntomas de la de la vejez pero bien orgullosa de todos mis años vividos de cada canita pintada de rojo este manzana hermosuras porque de verdad tanta experiencia buena mala de todo aprendido y doy gracias a dios por todo todo lo ocurrido porque creo que si algo pues me ha pasado también este no me quejo si me he quejado pero ya no me quejo porque es algo que yo quise vivir es algo que yo permití se los cuento en mis historias pero pues también el estrés tanta cosa hermosuras que pasa uno este también todo eso va contribuyendo a que tienes tantas cosas en la mente que es pues se te van se te va el avión hermosura se me va el avión hay que ir a traerlo y pues miren solamente quería platicarles esto que pues ahorita si ya las voy a poner ahí y me las voy a tomar espero que funcionen y espero que funcione este este detallito de ponerla y ya en la mesita hay una mesita desayunar para verlas diariamente en la mañana porque no de verdad no 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 tengo perdón yo de dios hermosuras y pues déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les ha pasado que se les olvida tomarse algún medicamento alguna vitamina hermosuras acompáñenme en mi dolor no me dejen sola por favor y no era reseña era solamente una anécdota chistosita que quería compartirles miren cómo está ya el nombre si les digo que no 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 qué vergüenza y yo todavía aquí mostrándoselas bueno este esto sería todo hermosura les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y pues felices fiestas de año nuevo de fin de año próspero año nuevo hermosuras que diosito me los bendiga que nunca les falte el pan el dinerito y la salud ahí en su casita cada uno de sus miembros de su familia y les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye